Son pequeños puerticos, pero muy duros, entonces y uno detrásito del otro, entonces al final yo creo que van a hacer algo de daño. Te conocemos más como escalador, menos como rematador, pero quizás en la última ciudad vas a ver a Miguel Ángel López, ¿no? Sí, seguramente vamos a estar ahí, la idea es estar ahí porque si te despides en algún momentico se te van segundos, entonces ahora son importantes. Muchas gracias.